Tuvimos unos problemas con Zule, que fue duda para el partido de Flanabrada y fue el mejor. Y bueno, pero ese sobreesfuerzo hizo que lo que hicimos que dosificar a principios de semana. Pero todo bien, Zule bien. Lude no, Lude ayer se resintió de unos problemas con bares y en el pubis de entrenamiento. Y es duda, es realmente seria duda y hasta que no veamos el alcance de la lesión con las pruebas que se le hagan. Pues no vamos a tomar una decisión definitiva. Pero realmente es seria duda. Cada momento encontramos jugadores con inspiración, con acierto, con muchas cosas, con energía. El grupo siempre tuvo energía, ¿no? Y eso nos dio, teníamos unas posibilidades remotas y las aprovechamos para ganar el partido. Ahora eso, seguimos teniendo posibilidades remotas para ganar el siguiente partido en Valencia, contra Valencia. Son remotas, pero sin ninguna duda podemos intentar encontrar en cada momento jugadores siempre energía para poder competir de la mejor manera. Claramente ellos no han encontrado su mejor nivel, pero ahora están en un momento óptimo para encontrarlo. Una vez ya eliminados de la Euroliga, centrados en la CB. Y luego, pues yo creo, una cosa que no nos ayuda es que el miércoles perdieron en Murcia. Eso yo creo que todo se va a conjurar allí para que este próximo sábado sea el partido para hacer un paso adelante. Nosotros vamos a intentar que no sea este sábado, ahí estará el reto. Y el siguiente partido, Valencia, hacer lo posible para encontrar la forma de ganarles, tener un plan que funcione, que el último partido no funcione, el plan que teníamos. Y ahí me da culpa también, ¿no?, de los completamos, a ver si en este partido acertamos y encontramos la forma de ser más competitivos.